qué tal gente linda de feeling 507 estamos en un nuevo programa y les vamos a pedir antes que todo que le den a suscribir le llega la campanita porque eso es lo que nos deja a nosotros las ganas de seguir adelante nos dan los ánimos de seguir adelante así que vamos estamos en este momento en finca carta vieja o hacienda carta vieja como mejor es conocida es un orgullo para chiriquí y para todo el país cuenta la historia de carta vieja que el empresario guillermo tribaldos jr hace muchísimos años específicamente en los principios del siglo 20 de 1915 encuentra una carta donde estaba el secreto donde estaba la receta de este espectacular ron y de ahí comienza la historia que hoy se llama carta vieja la empresa ronera más antigua de panamá en este vídeo trataremos de mostrarle un poco de lo que es el proceso porque realmente llevaría mucho tiempo hacerlo completo esta belleza de hacienda que tienen en este momento en el vídeo está situada en el lindo distrito de alante la zafra es de enero hasta abril el proceso de fermentación y destilación se lleva a cabo en los meses de mayo y julio luego pasa a la bodega de viajamiento donde se le dan diferentes procesos que toman muchos años una vez se logra esto el producto final es exportado a rusia alemania eeuu y demás muchos países y por supuesto degustado y disfrutado por nosotros aquí en panamá y 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 Estamos en una de las cuatro parroquias de peregrinación de Panamá De verdad un lugar hermoso y muy solemne Hay una historia increíble sobre cómo se hizo ese Cristo que está ahí Te la vamos a contar a continuación Cuentan los lugareños que de repente un día llega un anciano desconocido Que andaba de casa en casa pidiendo que por favor le regalara un árbol de naranjo Para fabricar algo muy especial Todo el mundo se negaba porque no le veía la importancia Hasta que una persona se conmovió y le dijo Claro, ahí tengo ese árbol, tómalo Cortaron el árbol, lo llevó y entró a un ranchito A donde se encerró a trabajar Todas las personas escuchaban el ruido donde estaba labrando el árbol Pero nadie entraba Solamente las personas del pueblo, los que de verdad creían un poquito en lo que él estaba haciendo Les llevaban un platito de comida y se lo dejaban afuera Con el pasar de los días, los días, las semanas De repente ya no se escuchó ningún ruido Todo el mundo muy extrañado Llegaron allá y veían que la comida nadie la consumía, quedaba afuera Así que deciden entrar Cuando entran se encuentran a este Cristo que tenemos allá de arriba Se lo encuentran ahí ya terminado, hermoso, lindo Pero adivinen, no había anciano Nunca nadie supo quién es, dónde está o cómo llegó Acá también estamos viendo imágenes de algunos de los milagros que ya ha concedido Todas las personas de esta parroquia deciden crear una réplica Para evitar que se dañe por el pasar de los tiempos, por el clima y demás Entonces vengan por acá Este es el Cristo que sale en peregrinación todos los años Se cree que aproximadamente 90 mil personas todos los años vienen en peregrinación por él Algo interesante que les quiero contar Antes de la creación del distrito de Boquerón El vasto territorio de Alange comprendía desde sus límites con el distrito de David Imagínense, al este Hasta el océano Pacífico Y desde la cordillera de Talamanca o Central Hasta las extensas controversiales región de Coto Alange es un pueblo netamente agrícola Se dedica principalmente al arroz, el maíz y también a las grandes canteras de arena Por supuesto, el turismo en sus playas es genial Vengan a visitarlo porque la gente es súper linda y agradable En nuestra visita a Alange llegamos acá Este río tiene mucha historia porque aquí nació Alange En 1591 el español, el capitán español Pedro Montilla Funda la primera población acá al lado llamándola Santiago Apóstol Y de ahí, años después, dicen algunas personas que 100, otros que 200, digamos Cientos de años después, se muda entonces al lugar donde hoy día conocemos a Alange Pero aquí, al lado de este espectacular río Que hoy se ve un poco disminuido por las hidroeléctricas Sigue siendo muy lindo, sigue siendo transparente sus aguas Aquí nació Alange ¡Suscríbete al canal! Desde la legendaria Playa La Barqueta Llegamos al final de este capítulo Quiero que no olviden suscribirse al canal por favor Dale a la campanita Y seguir apoyando un proyecto como este Que busca crecer poco a poco y dejar en alto esta provincia Nos despedimos Recuerden visitar Alange ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina